¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Estoy acá en un coto libre sin muerte, en el río Aler, en el Principado de Asturias, en España. Y estoy haciendo este vídeo justamente porque un suscriptor del canal preguntó o pidió si se podía hacer un vídeo con las diferencias entre Chile y España. Dado que en Argentina es similar pueden tomarlo también como un vídeo de diferencia entre Chile, Argentina y España. Voy a armar las cañas, voy a armar ambas porque ahí hay una diferencia que les voy a ir contando. Mientras las armo, les cuento una o primera diferencia importante que es más o menos similar con lo que pasa en Argentina. Acá en España hay autonomías, podríamos decirlo así como regiones o provincias, en donde hay una ley general que dicta el gobierno de España y se decreta como real decreto o qué sé yo. Y están las autonomías. En España hay varias, todavía no me las sé todas, pero acá en el norte de España está País Vasco, Cantabria, Principado de Asturias, Galicia. La más famosa desde el punto de vista de la pesca en España es León. Ya les voy a contar por qué. Bueno, para no repetirme tanto, pueden meterse a Wikipedia y ver todas las provincias que hay. En cada provincia o autonomía hay una diferencia con respecto a las demás. Por ejemplo, en Castilla y León la pesca es devolución obligatoria en cualquier época del año, salvo algunos intensivos. Pero estoy hablando de la norma general. Acá en Principado de Asturias se pueden llevar hasta seis truchas por día de pesca por pescador. La otra diferencia que hay, además de que hay muchas normas y dependiendo del lugar al que vayas, aplican. En Chile, parte la temporada en general, el segundo viernes de noviembre, termina el primer domingo de mayo. Es decir, parte terminando la primavera y termina empezando el otoño. Acá es similar, parte en la primavera, o sea, en marzo y termina a mediados del otoño o a principios del otoño en realidad, porque termina el 15 de octubre. Me queda una semana y media de temporada todavía. Pero en Chile tú te metes y puedes pescar esas tres truchas, en términos generales, por día de pesca por pescador en cualquier parte de Chile y en cualquier parte de cualquier río. Sin embargo, aquí, en España, cada autonomía es distinta y por lo menos lo que he averiguado de León y lo que sé que existe en Principado de Asturias es que los ríos están divididos en zonas libres de pesca, en zonas libres de pesca sin muerte, que es donde se puede pescar en Asturias desde el 15 de agosto hasta el 15 de octubre solamente. O también se puede pescar en cotos de pesca libres de cotos sin muerte. Es decir, si no es un río salmonero, porque puta que tiene norma acá, si no es salmonero, se puede pescar en zonas o cotos libres o cotos sin muerte. En zonas libres sin muerte o cotos sin muerte. Si no, hay restricciones. Por ejemplo, las zonas libres sin muerte puede pescar cualquiera con licencia. Esto es, ahora voy a hablar. Para hacer cualquier tipo de pesca en Asturias o León o en otras comunidades autónomas, tienen que tener una licencia de pesca. Con la licencia de pesca pueden pescar en zonas libres de pesca o en zonas libres de pesca sin muerte. Cualquiera de las dos. La diferencia está que en las zonas libres sin muerte, si quieren llevarse truchas para la casa, pueden hacer. Si quieren pescar en cotos, que pueden ser tramos del mismo río en distintos sectores del río, tienen que pagar. Cuesta alrededor de 8 euros por coto, por día, por pescador. Entonces, se tienen que contar con la licencia y el permiso del coto. Lo mismo sucede en Castilla y León. Además, hay una diferencia. En Castilla y León existen lo que se llama los EDS, que es como algo deportivo. Tiene un nombre, no me acuerdo. Sé que la sigla es esa. Búsquenlo en la internet. Y en los EDS se sortean los permisos. Bueno, acá en Asturias se sortean igual, pero para elegir fecha. Allá también, pero están como con las cantidades contadas. La ventaja de los cotos es que admiten un máximo de 10 cañas por día. Eso también depende un poquito del coto y de las normas de cada lugar. Como pueden ver, es bastante elambicado. Hay hartos recovecos, pero finalmente hay mucha diferencia. Hay que estar bien atentos. Les mencioné que hay una aplicación. Voy a dejar un link acá en el video donde lo menciono. La aplicación se llama My Fishing Maps. Es muy buena. Te deja clarito el tiro. Uno puede buscar el río y la sección a la que va y te dice si podéis pescar o no. Esa es la gran primera diferencia. Las leyes. La segunda gran diferencia son las truchas. En Chile y Argentina, las truchas, como han escuchado algunos hablar a los españoles que están pescando en Chile, como Juanjo, el Josu. Las truchas en Chile son tontas. En Argentina igual, en Estados Unidos igual, en Canadá igual. Bueno, no puedo hablar de todos los lados, pero esos son los lados que he estado pescando. Y son muy fáciles de pescar en comparación a las truchas españolas. Las truchas españolas, o por lo menos acá en Asturias, por lo que me cuentan, va a depender del lugar a la que pesques la dificultad. Por ejemplo, en Castilla y León hay un lugar que se llama los famosos BDS, en donde mucho pescador de alta competición va a entrenar. Además de que se hacen campeonatos ahí y la presión de pesca está en alta y la obligación de devolución se respeta. Las truchas ven cualquier cosa rara y no toman la imitación. Primero, la imitación no puede ser, no puede tener goma, goma eva, todas esas cuestiones, olvídense. Segundo, tienen que ser lo más natural posible. Incluso algunos me miran hasta el color, yo no sé qué tanto será, pero lo que sí sé es que con todos los que hablé en el campeonato que terminó la semana pasada, en donde no me fue muy bien, salí 82 de 88, o sea, último lugar, casi. Todas las personas con que hablé de ahí me comentaban que al igual que aquí en Asturias, en muchos lugares en España, si la mosca, ya sea la ninfa o la mosca seca, raya el agua o deriva mal, la rechazan. Incluso muchas veces, y lo que me he acostumbrado ahora a hacer después de lo que aprendí en el campeonato, muchas veces incluso el pescador cuando está en faena de pesca y se da cuenta que está sufriendo mucho rechazo, lo que hace es este mechón naranja cortarlo a ese nivel, para que no vean que estoy exagerando. Lo otro, si ven el típet, las truchas acá en España tampoco toman, o sea, además de la deriva, tienen que asegurarse de que lo primero que vean es la mosca, así que como pueden ver es bastante complejo, y en el caso de las ninfas, lo ideal es preferirlas de pelo, no siempre se puede por la profundización y la velocidad, pero se usan bajos de línea muy finos, justamente para que tanto la seca como la ninfa deriven lo más natural posible. Yo en el campeonato tuve la suerte de sacar cuatro truchas, se me fueron dos, bueno, un poco más, pero hubo harto español cuando yo controlé que también tuvieron, yo también, bolos. Bolo quiere decir que no fuimos zapateros, que no pescamos nada en nuestra manga. Y ahí está la otra diferencia, no es que hayan menos peces, pues hay que la talla promedio sea un poco más chica. El tema está en que son muchos más difíciles de atrapar. Yo en Chile, en promedio, estoy hablando en promedio, en una hora de pesca, me pescaba 12 truchas, bueno, depende del río, pero en promedio, 12 truchas por hora de pesca. Aquí con cueva cuatro, y aquí el campeón mundial, no sé si salió campeón mundial, pero Andrés Torres, que es uno de los organizadores del mundial, o sea, perdón, del campeonato en que participé, o sea, cada 12, un poquito más, tal vez alguno, en dos horas. Obviamente, ellos están a otro nivel que el mío, pues yo, al lado de ellos, no sé nada. Otra diferencia, ya hablamos de las leyes, hablamos de lo difícil de los peces, de las tallas promedio, de las moscas que hay que utilizar, aquí ya lo mencioné, todo ese deseo, algo natural, salvo los perdigones, la dificultad, la herida. Y lo otro, es que a diferencia de Chile, yo lo voy a hablar por experiencia propia, en donde en algunos campeonatos, la única pesca que hice fue pescando, entre comillas, al hilo, porque tengo que tener línea de competición, pero pescando ninfa, por tensión, salvada campeonato, acá en España depende mucho de la época del año, y en lugares así, se pesca o a secas, y en este caso, como está muy turbio, va a depender la elección de la mosca, pero usualmente, lugares así, se pescan a tándem, después, si es que las tuchas que están tomando en superficie, se cambia a mosca seca, porque si uno tira ninfas, no toman, entonces todos esos detalles, finalmente redundan, en que la pesca, acá en España, es una escuela, una escuela a la cual le estoy sacando mucho provecho, quiero aprovechar esta oportunidad, lo hice en el canal, pero en el video del campeonato, voy a dejar un link acá en la descripción del video, si no lo han visto, que es muy similar a lo que hacemos en Chile, gracias a que Josu Pérez lleva las normas y ha llevado las cosas para allá, así que un abrazo, Josu, muy agradecido por todo lo que has hecho, no sirve pescar siempre con la misma técnica, aquí hay que, dependiendo de la postura del río, es la postura, las moscas o la técnica que voy a utilizar, obviamente, estuve conversando con varios pescadores, y como estaba diciendo, voy a dar las gracias personales, que es de Cantabria, pero trabaja en Avilés, por todo lo que me enseñó cuando me estuvo controlando en el Trubia, en el tramo de la tarde, muchas gracias, porque justamente él fue el que me enseñó, oye Simón, estos tramos de río, olvídate de la ninfa, tenés que poner tándem, y cuando me acercaba alguna, con una corriente más suave, para que sea provechoso, no solamente conocer las diferencias, sino que las técnicas que se usan, que también se pueden usar en Chile, bueno, él me estuvo ayudando, así que le agradezco mucho, me lo enseño a él, así que un gran saludo y abrazo, era el partner de Gibby, saludo también a él, me sigue en redes sociales, estaba ahí listo con el armado de equipo, antes que se me olvide mencionar que, hay otro punto que se me estaba yendo, que las imitaciones que se usan acá, no son como las que se usan en Chile, en Chile uno puede pescar con imitaciones en anzuelos número 12, 14, aquí en invierno tal vez se puede usar 14, pero ahora en verano, por lo menos en la zona de Asturias, de 18, 20, 22, son los números de anzuelos que se están usando para lograr capturas, todo lo demás es rechazado por las truchas, entonces aquí partimos pescando en tándem al hilo, hay dos formas de pescar en a tándem, una es con una caña ninfera, poner una mosca que soporte la ninfa, una mosca que soporte la ninfa arriba, y una ninfa chica abajo, pero lo suficientemente pesada, para poder proyectar la mosca seca, que se llama pescar en tándem corto, porque con este setup uno no puede lanzar muy lejos, por el contrario, también se puede hacer con la caña de secas, y con la caña de secas se llama tándem largo, porque con la ventaja de tener una línea, es que puedo lanzar bastante lejos, acá lo que me está pasando, es que la ninfa es muy pesada, está muy baja el agua, y me está topando, entonces lo que voy a hacer, es cambiar la ninfa, por algo más liviano, que demore más, en profundizar, aunque sea más de pelo, hasta que la mosca seca la arrastre un poco, y a su vez, la ninfa, lo que hace es retrasar la velocidad de la seca, las normas de competición son las mismas, la ventaja que en río, ah, y la otra diferencia con las truchas chilenas, es que las truchas de acá, son muy nerviosas, muy, me explico, si esto fuera aguas quietas, ya hubieran arrancado, la ventaja de que la superficie esté quebrada, es que puedo utilizar una caña como esta, para hacer tandem corto, porque los lanzamientos que puedo hacer, con una mosca seca en una caña así, no son muy largos, ahí está funcionando mejor el invento, ahí tocó el fondo, ahí tocó el fondo, bueno, cuando uno pesca así, en estas aguas, puede pescar tanto en la seca, como en la ninfa, otro punto para los que compiten, que no necesariamente les va a interesar a todos, pero acá, es importante moverse, los tramos a veces son muy largos, y hay que calcular bien, para tratar de abarcarlo completo, porque a pesar de que hay truchas, como no todas las truchas toman, hay que tratar de estar tocando aguas nuevas, para pinchar alguna trucha, que no haya sido pinchada, por el pescador que estuvo antes, si tuvo un rechazo, o qué sé yo, puede que vuelva a picar, o si se asustó y se escondió, puede que vuelva a picar, pero si ya fue pinchada, es más difícil, por eso hay que moverse, lo otro que es importante acá, es estar muy atento a lo que pasa, justamente por lo que les mencionaba, si están teniendo rechazos, tienen que cambiar la mosca, o quitarle color, pintarla, achicarse, o agrandarse, hay veces que, te están rechazando una 22, pero pones una 20, y te la toman, por eso de hacer un comentario, de la caña Draga, esta caña es muy rica, para el precio que tiene, lo que ya he mencionado otras veces, que las anillas no me gustan, pues son muy delgas, y se doblan, pero ese ya es un problema mío, cierto, porque no pongo el cuidado suficiente, pero así todo, me gustaría que fueran un poquito, o más gruesas, o más resistentes, tienen la ventaja, de que al ser más delgas, pesan menos, y el hilo, se desliza más rápido, al haber menos roces, menos superficie, menos roces, pero esa es una de las desventajas, y la otra, es el mango, que cuando está mojado, todavía no me puedo acostumbrar, a la sensación, y que es muy duro, las ventajas de un mango así, es que transmite mucho mejor, el remedio del río, y si eres un pescador, que pesca por pulso, eso obviamente se agradece, y tal vez la sensación, de mano mojada, o de mango mojado, no te va a compensarlo, pero, yo como les digo, estoy re contento, también estoy contento, con la Nymph Maniac, que me regaló mi señora, la Nymph Maniac para secas, la número 3, 9,6, muy rica caña, y aquí, bueno, ya le he sacado, oh, esto es un pico ahí, ya le he sacado el fútbol, bueno, y esa es la otra, pero si uno está muy desconcentrado, ya he tenido dos piques perdidos, y en un campeonato, dos truchas menos, créanme, que se nota mucho, bien, voy a seguir pescando aguas así, porque no se vuelve un lugar, para cambiar a seca, hasta bastante más arriba, para los que se están preguntando, el tándem, utilizo, el mismo codal, que Paninfa, o sea, la mosca seca, sale con un codal, no está en línea, ni el engancho del anzuelo, como lo hacía, antes de pescar así, ahora unos 5 años atrás, porque eso le da mucha más movilidad, a la seca, uy, ¿vieron esa? me rechazó, cuando sube, y no se engancha, es porque rechazó, fue a la seca, tiene que haber, se pegaba, tiene que haberle pegado el nylon, y ya, esa trucha ya no va a subir más, en Chile, esa trucha le vuelvo a tirar, y si es que no la pinchaste, es muy probable que, la puedas pescar, aquí yo ya, perdí mi porconeal, así de peludo esta, acá en España, bueno, y esa es la otra, creo que se lo había mencionado, que la trucha, cuando uno pesca con secas, además, de que la mosca no puede rayar, lo primero que tiene que ver la trucha, es la mosca, si ve, si el típet queda entre la trucha y la mosca, no las toman tampoco, puede que haya una que la tome, pero, voy a mantener esto en el video, porque, hay un lugar que puede, se ve muy, prometedor, pero no, no pesqué nada, ahí estoy en la posición, perfecta, que me enseñó el amigo Mauricio, y se vieron, una trucha subida por la seca, pero no la terminó por tomar, y había, la mosca seca ya ha pasado por ahí, y eso es lo otro, que las truchas, las veces anteriores, algo no le tiene que haber gustado, y ahora ya, que la tome, va a ser muy difícil, por no decir imposible, bueno, ahí vieron dos ejemplos claros, de lo que me falta, por mejorar, y como son las truchas acá, repito, en Chile, hubiera lanzado de nuevo ahí, y hubiera tomado la mosca, tal vez, no sé, un Josu Pérez, un Ander Pérez, un Jorge Torres, cambiando la mosca, haciendo algo, podríamos tener resultados, lo que yo voy a hacer ahora, es justamente eso, voy a poner una mosca, seca, similar, pero más pequeña, a ver si logro levantar, esas dos truchas, si no, ya este lado, lo voy a pescar más rápido, y avanzar, y esa es otra diferencia, con Chile, en Chile, tanto pescado, fácil, que uno, si tiene, volver a haber tirado, lo he agarrado, y si no, voy a seguir subiendo, pero acá, si tienes, la oportunidad, de engañarlo, lo aprovechas, bueno, aquí cambia a seca, está peleando, como toda una campeona, bacán, cambia a seca, porque aquí, ya no estaba tan cortado, era, no sé, mariconaz de la artista, trucha común, trucha marrón, o salmo trutafario, especie, autóctona, de España, en España, son los peces, que habían, que han habido, siempre, la trucha arcoiris, es introducida, bueno, después de pescar, un afario, o cualquier, trucha, mosca seca, hay que tocar, la guitarra, si fijan, ahí ya no está, tan quebrado, está lo suficientemente, quebrado, para pescar a seca, hay profundidad, para tirar una ninfa, quería llegar, desde más lejos, porque como he estado, metido en el río, y acá son más, pesadas las truchas, en el sentido, que son más, quisquillosas, a veces con mayor distancia, no las espanta, bueno, y lo otro choro, es que, salgo de clase, y me puedo venir a pescar, tranquilamente, lo que sí, las moscas que puse, y otras cosas, de las que hay que practicar, las moscas acá, son tan chicas, que, hay que acostumbrarse, a verlas en el agua, y lo que hice, fue estar con una mosca, con un indicador blanco, a pesar de que la espuma, es blanca, acá el indicador, naranja, a veces lo ven mucho, y tienden a rechazar, uno ve que la trucha, va subiendo, va subiendo, y en última instancia, uno dice, ¿por qué no se la comió? incluso se alcanza a ver el lomo, y todo, y no es que le haya, no le haya chuntado a la mosca, sino que simplemente, a último minuto, se arrepintió, algo vio, que no le pareció, y puede ser, por lo menos acá en España, un detalle, a seca, de la comisura, tranquila, bueno, no le pude sacar foto, yo creo que, una buena trucha, agradecer al amigo, Matamala, Nicolás Matamala, por todos sus consejos, para pescar a seca, y sobre los anzuelos, el amigo, de Cantabria, que le enseñó, estos truquitos, para pescar, acá, en esta zona, yo creo que, queda poca temporada, pero con lo que aprendí, en el campeonato, uff, ya me cambió, en este día, en este rato, la pesca, así que amigos, si están pensando, hacer, un campeonato, a ver, se van a perder, de mí, van a aprender, ah, y lo otro, un consejo que me dio, como esta caña, va a parar, me contaba, que los franceses, la caña que llevan, guardada, la llevan hacia atrás, para que no les moleste, así que voy a probar, la próxima temporada, esta temporada, ya no vale la pena, gastar plata, una semana, para, utilizar, un artilugio, no sé cómo se llama, se los voy a poner, acá, en alguna esquina, es un artilugio, que sirve para, llevar la caña, que no moleste, se puede poner en cualquier ángulo, está dando un buen resultado, esta mosca, es la U22, si la, tengo en el canal, voy a dejar un link, en el vídeo, y si no la tengo, la voy a hacer, y cuando la terminen de hacer, tienen que buscarla, en el canal, no más no olviden de suscribirse, es una emergente, muy buena, se ata con un anzuelo, varivas, 20, 20, creo, 2200, yo no me acuerdo el número, pero también se puede natar, en anzuelo recto, claro, queda mejor en anzuelos así, pero, en anzuelos rectos, también pican, ay, que excelente trucha, bueno, estoy re contento, puede que parezca una tontera, pero, pescar a seca, acá en España, es súper difícil, incluso, me parece que ahí, estuve tratando de sacar una, que me subía, me subió dos veces, no subió más, cambié la mosca, subió una vez más, cambié la mosca, y ya no subió más, es complicado, el típet, no puede ir adelante, la mosca, no puede rayar el agua, todas las condiciones de libro, tienen que cumplirse aquí, para que las truchas, se dignen a tomar tu mosca, si no, no eres, tú no eres digno de ellas, así no va, no creen que siempre se pesca con seca, no sé si les comenté, que a principio de temporada, no anda muy bien la seca, bueno, los tamaños de mosca, ya son, a principio de temporada, son más grandes, después se van achicando, y se me fue, al lado de la red, a seca, puta que me ha ido bien hoy día, la pura seca hermano, bueno, este sector ya es como para secar, ya se está, se me olvidó hacer el video, pero bueno, se me han ido varias, no he podido engancharla, he tenido varios rechazos, he estado intercambiando estrategias, ya vieron, tandem, la mayoría de las moscas, están tomando en superficie, la mayoría de las truchas, perdón, así que se me ha ido a secar, estoy pescando con una emergente, que también voy a atar en el canal, es una variación de oreja de liebre, es re fácil, la gracia de esta mosca, es que, el naranja flor, lo cambié por amarillo, para verlo mejor, y al parecer ha funcionado bien, la exubia la hice con flywright 34, de acá se usa mucho, no sé cómo andará en Chile, pero hay una mosca, una ninfa que se hace con este mismo material, que también la vamos a atar en el canal, porque cuando a mí se me acabe la temporada, seguramente ustedes en Chile, Argentina, de la línea del Ecuador al sur, estén en temporada todavía, ya la van a poder atar, y probar, especialmente esta emergente, el 28 de enero, les puede andar muy bien en el quinchilcar, que no se me vayan, no es muy, ¡ah! ¡la! No es tarde, pero tengo otra, bueno, no olvido de pescado, a pura seca, tranquilo, una medida nomás, 28, nada más, ya van a ser las 8 de la noche, ya amigos, me fui embolada, sacando trucha, se me olvidó terminar, esta comparación, pero más o menos, ahí tienen lo grueso, cualquier duda, que tengan, me la hacen saber, acá en la sección de comentarios, les recuerdo que, Instagram y Facebook, lo veo solamente, una vez a la semana, si les gustó este video, denle un like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal, y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad,